Hace apenas horas, el presidente ejecutivo de IPFB me ha comunicado oficialmente el resultado del estudio técnico de los campos de Incahuasi y Aquio para determinar la existencia o no de reservorios compartidos entre departamentos que afecta, como ustedes saben, a los departamentos de Santa Cruz y de Pizarro. Tengo el placer de comunicarles y a través de ustedes, a todos los crucellos y crucellas, que el informe final de dicho estudio concluye que el 100% del reservorio del campo Incahuasi se encuentra ubicado en el territorio de Santa Cruz. ¡Bravo! En un informe, en un tiempo, en un tiempo definitivo, concluyen también varios meses de intenso y silencioso trabajo que el equipo de la Gobernación ha fomentado con gran éxito. Quiero felicitar a los secretarios Hernán Solís, Rolio Aguilera, Vladimir Peña, Hugo Sosa y Luis Fernando Roca, que han dirigido el equipo que nos ha llevado a este final exitoso. Desde el 18 de mayo, desde el 18 de mayo, que IPFB contrató a la empresa ELJ para la organización del estudio, desde la Gobernación de Santa Cruz, hemos realizado un trabajo paralelo para asegurarnos este resultado. Por eso, cuando el 18 de mayo, IPFB nos hizo llegar el informe preliminar de GLJ, de forma no oficial y bajo reserva de confidencialidad, con la dimensión que la lealtad institucional requería, pero con la eficacia y control necesario, desde el Gobierno Departamental, contratamos a la empresa Giga Consul, para que con tres de los mejores especialistas de Bolivia, que hoy están aquí presentes, propusieran las observaciones necesarias al informe. El día 26 de julio, la Gobernación de Santa Cruz entregó a IPFB las observaciones de nuestros especialistas, fruto de las cuales el volumen previsto del reservorio pasó de 2.2 DCF a 2.98 DCF. Una vez recibimos el informe de Giga Consul, en el que se nos avanzaban los resultados que ahora IPFB confirma, reclamamos públicamente a IPFB que hiciera público el informe final que hoy se nos ha remitido para la felicidad de cruceños y cruceñas. Quiero hacerles saber, además, que el informe de IPFB, al respecto de los argumentos del Departamento de Chukisac, sobre la indefinición de los límites territoriales, confirma lo que les adelantaba ayer mismo, que la alta cumbre del Icahuasi, el límite histórico, legal y preciso, con el que hemos convivido en Chukisac, en Santa Cruz, en los últimos 200 años. Es una feliz coincidencia para festejar el Día de la Paz. Felicidades, cruceños y cruceñas, felicidades a todos los límites. Muchas gracias. Aquí está el informe. Gracias.